Hola, mi nombre es Romina Giacchini y soy la responsable de la comunidad y la línea de negocio de Quietesting dentro de AT-Sistemas, donde actualmente estamos respondiendo a la demanda incremental de pruebas debido a la transformación digital, la coexistencia de diferentes ecosistemas como son Agile, DevOps y Desarrollo en Cascada, así como las necesidades actuales de las aplicaciones a nivel de seguridad, reducción de costes y experiencia de usuario. Desde la línea de negocio de Quietesting ayudamos a nuestros clientes evaluando las características de calidad que tiene el software a probar. En este sentido evaluamos si hablamos de funcionalidad, de seguridad, de rendimiento, de pruebas en el cloud o si estamos hablando de control de deuda técnica, etc. Además ayudamos a nuestros clientes en lo que es la automatización de pruebas, automatizando pruebas no solo por sus beneficios actuales que todos conocemos, sino también porque existen ahora mismo aplicaciones que por sus características técnicas no pueden ser probadas si no es por medio de herramientas de automatización de pruebas. Nos encontramos además con entornos virtualizados donde debemos probar servicios y en este sentido no podemos hacerlo si no es mediante herramientas. En AT-Sistemas además estamos trabajando sobre un framework propio de automatización de pruebas desde un proyecto base que vamos mejorando y adaptando de manera que sea fácilmente desplegable en nuestros clientes. Imaginizamos sobre los beneficios del enfoque Shift-Left-QA donde las actividades de pruebas deben realizarse en el momento cero en los proyectos. Incluso si hablamos de prácticas y técnicas ágiles como TDD y BDD, las pruebas se escriben antes de la primera línea de código. Siempre es más barato fallar pronto y fallar rápido. En cuanto a innovación, aprovechamos los beneficios que tenemos en AT-Sistemas y la sinergia con el resto de líneas de negocios como blockchain y ciberseguridad y adaptamos las actividades de QA a estos nuevos retos tecnológicos. Todo esto lo hacemos acompañados de nuestros partners, QA-Sinfo y KeyOne, con quienes desarrollamos escenarios comunes para mostrarlos a nuestros clientes y evaluar con qué escenarios se sienten más cómodos. Ahora mismo estos servicios los estamos brindando a clientes importantes y queremos continuar en esta línea. Para más información sobre lo que hacemos en QA-Testing pueden ver la web de AT-Sistemas o los canales habituales. Muchas gracias.